Desde diciembre para acá la situación no ha mejorado. Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó tres veces el tema migratorio. Por la mañana tuiteó que México, después de muchos años, está deteniendo a grandes cantidades de personas en su frontera sur, principalmente provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Más tarde, en un acto oficial en la Casa Blanca, el presidente cambió el tono. Por la noche, en un acto con el comité del Congreso Nacional Republicano, Trump volvió sobre su amenaza de cerrar la frontera con México. En ningún lugar el gobierno mexicano, el gobierno del presidente López Obrador, ha dicho, no, 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 como dice Trump, no, 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 ya no vamos a dejar pasar gente. Pero además el presidente Trump habló de mil detenidos. ¿De dónde sacó la cifra? Porque consultamos a las autoridades de migración y nos dicen que las cifras se actualizan mensualmente. Quien salió a responderle a Donald Trump fue el propio canciller Marcelo Ebrard. Aseguró que el gobierno de Estados Unidos no tiene intención de cerrar la frontera. Explicó que la política migratoria de México no cambiará, por lo que no habrá detenciones de migrantes. No habrá detenciones de migrantes. Y habló de la situación en Ciudad Juárez, donde la tensión generada por el tema afecta los cruces entre esa ciudad y El Paso, Texas. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.